Estamos en el barrio Fonavi, hicimos hace tiempo una convocatoria a muralistas para una intervención y la consigna es la lactancia y género y los chicos presentaron su proyecto y están trabajando hoy para poder inaugurarlo en estos días. Nuestra intención es que el día sábado a las 17 horas estemos con la gente del barrio tratando de dar algunos detalles y teniendo una jornada recreativa y los chicos en el transcurso de la semana también van a ir completando los murales que tenemos propuestos en esta zona. Hace un tiempo hicimos una convocatoria para la Plaza Necochea, ahora estamos en el barrio Fonavi y desde la Dirección de Cultura y en esta oportunidad junto con Acción Social tenemos pensado seguir trabajando en distintos barrios y llevando el arte a todos los lugares. Mi hermano es muralista y yo lo estoy ayudando a este proyecto, se trata de la lactancia materna y nada, colaborando con el arte. Bueno, como contaba Gustavo, se realizó una convocatoria, presentamos un proyecto y junto a mi hermana María Eugenia y Constanza Masochi que bueno, ahora justo no está presente bueno, estamos llevando a cabo entre los tres y bueno, el plan es que esté para el fin de semana si va a haber un evento que se conmemora el Día de la Mujer y bueno, a su vez la actividad que le da un poco de color a este espacio recreativo donde hay muchos chicos jugando y utilizando este espacio, así que está buena la propuesta. Yo simplemente agarro y, digamos, hago el trabajo de pintar después lo que uno va sintiendo no sé, claro, me siento bien, por eso lo hago. La verdad que es algo muy lindo, que dure lo que tenga que durar a nosotros no va a quedar la experiencia de haberlo hecho y después seguiremos adelante en otras cosas y bueno y si no, que los vecinos está bueno que lo conserven porque le da otro aspecto al espacio. Nuestra intención es llevar el arte a todos los espacios abiertos y poder entusiasmar a los vecinos para que sean parte, para que lo cuiden para que se adueñen de los trabajos de otros vecinos que tienen la posibilidad de expresarse, de proyectarse y bueno, celebramos que desde Cultura podamos enfocarnos y trabajar de esta manera. Gracias. 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 Gracias.